El Señor es quien salva a los justos. Hoy viernes 4 de septiembre en nuestro programa Fieles en lo Poco meditaremos el Salmo 36 en el cual el Señor nos recuerda lo importante que es hacer el bien y todos los beneficios que conseguimos cuando hacemos obras buenas en pro de nuestros hermanos. Por eso dispongámonos a escuchar y a orar con el Salmo de hoy. Salmo 36 El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, ya finalizando esta semana aquí en Fieles en lo Poco, meditando con el Salmo del Día. Hoy tenemos el Salmo 36, que nos está diciendo muchas cosas. Por supuesto, siempre los Salmos son como algo delicioso que podemos degustar. Aquí el tiempo solamente nos alcanza para una pequeña frasecita. Ojalá ustedes en casa se animen a seguir leyendo, escudriñando la palabra del Señor. Hoy con el Salmo 36, recuerden, entre paréntesis, o 37. Consiguen Salmo 37, entre paréntesis, 36. Hoy nos está hablando de Dios grande, fuerte, poderoso, pero hay una tarea que nosotros hemos echado en el olvido y que sí tiene muchos años de tradición. Dice en el segundo verso, este Salmo, en la segunda estrofa, encomienda tu camino al Señor. Encomienda tu camino al Señor. Cuando salimos de casa nos encomendamos a Dios. O si tal vez tengo que viajar, me encomiendo a Dios cuando ese autobús o ese automóvil arranca y sale de esa ciudad. O más bien andamos escuchando nuestra música ahí, bien chévere, cheverongo, pensando en el paisaje, qué lindo que está esto, y nos olvidamos encomendar el camino a Dios. Antes, todas las ciudades, cuando no existían los automóviles, tenían siempre a la salida y a la entrada una gran cruz, en donde los creyentes iban a encomendarse antes de emprender el viaje. Lo mismo ocurría en los puertos. Cuando los barcos iban a zarpar, lo más importante era recibir la bendición de Dios. Hoy en día salimos de casa afanados, que no se me quede nada, por supuesto también que no se me quede el tapabocas, que tengo que llevar mi desinfectante. Eso está bien, pero más importante es proteger nuestro corazón con la oración, encomendando nuestro camino al Señor. Entonces, que no olvidemos esa bella tarea a la cual nos invita hoy el Salmo 36. No podemos olvidar que al salir de casa, nuestra mayor protección es encomendarnos al Señor y, por supuesto, cumplir todas las normas de vida y seguridad. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!